En este video vamos a ver como podemos utilizar las opciones de sidechain que tenemos disponibles dentro de nuestro mezclador. Podéis ver que aquí en la sección de Dynamics tenemos esta opción Sidechain Key y esta opción nos permite tener como una señal de sidechain que va a activar este compresor. ¿Qué significa esta opción de sidechain? Simplemente esto nos permite tener como una señal externa o simplemente la señal de una otra pista que está activando este compresor. Cada vez que esta señal entra por la entrada de sidechain este compresor se activa. Esto puede ser muy cómodo y se utiliza mucho por ejemplo en la música electrónica. De esta manera podemos tener como un sonido de un sintetizador que está siendo comprimido cada vez que por ejemplo la señal del bombo entra en esta pista del sintetizador a través de la entrada de sidechain. Pero vamos a ver como podemos crearlo. Ya hemos visto que observando el rack cada instrumento o pista de audio tiene una independiente salida donde está escrito direct output. De esta manera podemos romper la conexión interna que ya viene por defecto y conectar directamente este canal a un efecto o directamente a la salida de hardware que tenemos. Pero ahora vamos a ver como podemos utilizar estas salidas de sidechain. Ahora aquí vamos a quitar todas estas conexiones y simplemente vamos a conectar este instrumento a través de sus entradas de sidechain con el bombo de este tema. Podéis ver aquí tenemos esta tema. Ahora lo que voy a hacer es que voy a hacer que este sintetizador simplemente recibe la señal sidechain de este bombo creando exactamente este efecto vibrante. ¿Cómo podemos hacerlo? Podemos conectar por ejemplo la pista de main drums o mejor dicho el instrumento de main drums directamente a la entrada de sidechain del nuestro sintetizador. Pero creo que es mucho mejor cuando hacemos que esta señal del bombo sea enviada a través de un envío. De esta manera podemos conectar diferentes instrumentos o pistas a través de este sidechain utilizando únicamente este envío. ¿Cómo vamos a hacerlo? Simplemente vamos a ir al mezclador. Aquí podéis ver donde está escrito main drums. Simplemente vamos a activar por ejemplo el envío número 1. Y vamos a activar la opción de pre-fader. De esta manera esta señal de envío no va a ser afectada del movimiento de este fader. Ya que la señal está enviada antes del fader. Exactamente por esto se llama pre-fader. Vale. Aquí tenemos. Vamos a ajustar un poco este nivel de envío. Vale. Aquí podéis ver que no tengo ningún efecto en la casilla de envíos número 1. Luego vamos a ir en el rack. Vamos a darle la vuelta. Y aquí podéis ver FXSend. Exactamente este es el envío de nuestro mezclador. Aquí simplemente vamos a crear una de estas utilidades. Vamos a crear Spider Audio Merge Splitter. De esta manera podemos tener como varias conexiones a través de este Spider Audio. El FX1 simplemente lo voy a conectar aquí a la entrada de este Spider. Y luego lo que tendría que hacer es las salidas de este Spider tendría que conectarlos a la entrada del sidechain de la pista deseada. En esta ocasión es el Trans Soul donde está nuestro sintetizador. Simplemente vamos a hacer lo siguiente. Podéis ver que ahora esta opción de Key está activada mostrándome que ya tengo una señal de sidechain que entre en esta pista. Y también entrando en el mezclador podéis ver que en esta pista de Trans Soul aquí en la área de Dynamics también está activado. Podría desactivar esta opción desde aquí o simplemente desde la rack mismo aquí. Pero es mucho más cómodo de utilizar directamente esta opción en el mezclador. Vale, ahora lo que vamos a hacer es simplemente vamos a escuchar la señal. Voy a desactivar estos envíos ya que aquí no hay ningún envío. Así que no tienen por qué estar activadas. Pero lo más importante es que ahora podéis ver que cada vez que estoy escuchando este sintetizador voy a ver que el compresor se activa cada vez que recibe un golpe de la batería. En sentido cada vez que hay un golpe de este Main Drums va a activar el compresor de esta pista de Trans Soul. Vale, vamos a ver cómo funciona. Ahora simplemente aquí vamos a seleccionar una zona de bucle donde está este. Vale, ya está seleccionada. Está activada la opción de bucle. Y podéis ver cómo cambia su sonido cada vez que activo la opción de Sidechain. A través de la opción que tengo en el mismo mezclador que es esta. Vale, le voy a dar solo. Vamos a quitar algunas de las otras ventanas. Bueno, ya están cerradas. Y ahora simplemente le voy a dar solo al bombo. Y también a esta pista para escuchar el efecto. Todo bien. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Este compresor simplemente no funciona y podemos verlo aquí a través de la ventana de reducción de ganancia. Esta es la manera de crear estas conexiones de sidechain. Simplemente tenemos que conectar la pista que queremos que sea afectada por la señal de sidechain. Aquí donde está escrito sidechain input en sentido que desde aquí va a entrar la señal de sidechain. Y podemos utilizar este efecto de spider audio ya que es mucho más cómodo y de esta manera podemos conectar varias pistas utilizando esta conexión de FXSENT1. Ahora en el siguiente video vamos a conectar también una reverb y vamos a ver el efecto que va a crear. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!